Estamos allá, vean ¡Cállame, ven! Hola ¿Dónde para ponerla? ¿Dónde para ponerla? ¿ulan unirnos? ¿Verdad? ¿Dónde están los tíos? Si te han quedado, tal vez está. y y ah le van a dar comida y pero también y y y a la niña le voy a tomar una foto hola mis queridos amigos de video sb yo quería